El deporte es pasión, yo personalmente vivo de pasiones y es espectacular ver ese pabellón lleno, la gente vibrando, si es que al final el deporte visto como espectador es socio y te hace vivir una experiencia fantástica y de eso vivimos, es nuestra parte de alegría, probablemente semanal. Pues es una afición realmente fiel, es una afición que apoya en los momentos difíciles está encima del equipo, es una afición de 10. Son aficionados de todo lo que sea deporte en este momento, los míos son pequeños, son de fútbol, lógicamente como casi todo niño que empieza a hacer un deporte porque probablemente sea el más fácil que tienen y más a mano. Evolucionan pero vamos, son aficionados lógicamente a la obra, disfrutan con los partidos de la obra y se implican y a mí me gustaría eso que diversificaran todo tipo de deportes, pero obraderos sin duda en este momento es lo que toca, es estar con la obra. Yo tengo especial simpatía por Durán Scott, yo vine al Obrador a ir a aportar y aprender, he estado en dirección en clubes de balonmano, de fútbol y este es de baloncesto, en ciudades distintas y en todos aquellos intento aportar eso que yo sé de gestión deportiva o de ideas que uno puede tener o de experiencia que he tenido previa y vengo a aprender mucho de un nuevo equipo, de un nuevo club y de una referencia ahora mismo a Galicia. La gestión previa le podría aportar a lo que es un poco la organización y la gestión, para todo eso en lo que el presidente de la obra, que es el que en fondo me pidió que entrar en este club, porque yo soy una persona que cuando alguien me pide ven y echarnos una mano, yo intento ir y echar una mano, en el sentido todo lo que pueda aportar yo a este club lógicamente lo voy a hacer.